La tregua entre los grupos opositores, incluidos los más radicales y la policía, se ha respetado durante el jueves en la capital ucraniana. Los líderes de las protestas han llamado a la calma mientras presentaban sus propuestas al presidente Viktor Yanukovych, que no parece dispuesto a ceder en nada fundamental. Vitaly Klitschko, exboxeador y el más destacado entre los cabezas de partido, se dirigía a Euromaidan. Lo único que hemos conseguido acordar, y no es mucho, es que si no hay ofensiva, se podrá liberar a los detenidos y parar la violencia. Ante los abucheos y los gritos de vergüenza, él mismo decía, sí, yo también he pensado lo mismo. Son muchos los que no ven el sentido a las negociaciones con el gobierno y piden la dimisión del presidente del primer ministro y del presidente. Intentar hacer las paces con ellos es como decirle a un perro que te está mordiendo la mano, no me muerdas, solo quieren ganar tiempo. Por cómo actúan, ya te puedo decir que es imposible ninguna concesión. Las negociaciones son algo con lo que quieren ganar tiempo. Todo lo demás es mentira. Mientras la tregua dura, ninguno quiere perder su posición. Los opositores tratan de buscar algo de calor en medio del frío invierno ucraniano, mientras la policía les observa unos metros más allá. La paz temporal a cambio de la detención de los arrestos y la represión contra los activistas. Esta es la proposición que el líder de la oposición ha llevado a sus seguidores tras la primera ronda de encuentros con el presidente. Hay muchas dudas en las barricadas, nadie cree en las promesas ya. No obstante, los manifestantes no han llevado a cabo acciones radicales aún, han decidido esperar y ver qué sucede.